Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer muy grande estar aquí con gente que lucha y que son protagonistas de una larga lucha del pueblo vasco por su autodeterminación, que es una lucha que seguimos desde la izquierda alternativa portuguesa siempre desde una perspectiva solidaria desde hace muchos años. Y les traigo la palabra del Bloque de Izquierdas, un partido político fundado en 1999 de la convergencia de un conjunto de fuerzas de la izquierda revolucionaria portuguesa. Un partido que, como vosotros, es parte del gran combate que se hace hoy en Europa contra la política de austeridad que está amenazando a nuestras sociedades y a la vida de nuestra gente. Quieren habituarnos a la idea de que el origen de la crisis son las gorduras del Estado, como si el Estado tuviera metabolismo, como si pudiera adelgazarse. Y el Estado no puede adelgazarse. Lo que el Estado hace son recortes que son determinados por opciones ideológicas y de ejercicio del poder social. Esta metáfora del Estado obeso está intentando humanizarlo para poder censurarlo. Y la consecuencia de esta censura al Estado, a los servicios públicos, de esta censura moral, es la austeridad. La palabra austeridad resuena como cosa justa, como cosa respectable, estadio de frugalidad que solo se puede alcanzar mediante un esfuerzo, mediante una voluntad autónoma muy fuerte. Como dice una escritora portuguesa, Elia Correa, no hay austeridad en este proceso que estamos viviendo en nuestras sociedades. Hay alguien que está siendo empujada a la miseria, un proceso impuesto por una fuerza superior. Y lo que nos piden no es austeridad. Nos imponen la pobreza como realidad permanente y no como un resultado transitorio de respuesta a esta crisis. El primer ministro de Portugal, en las tesis aprobadas hace una semana en el Congreso de su partido, escribía, y cito, que las medidas que tomamos en respuesta a la crisis son nuevas reglas que no hay que ver asociadas a una excepcionalidad. Ellas son la nueva normalidad. Una nueva normalidad. Y esta arrogancia del poder, la potencia de sus mistificaciones, le vienen de la consciencia de un profundo compromiso de toda la élite gobernante del país y de la confianza que tienen en la resistencia del bipartidarismo en Portugal. El gobierno de derechas sabe que los socialistas en Portugal comparten la estrategia liberal, el apoyo al Pacto Fiscal Europeo, la capitulación delante de la dictadura de la deuda. El curso llevado por Schultz, por Hollande, por Rubalcalva, demuestra que tienen buenas razones para confiar en los socialistas. Compañeros, esta obsesión del bloque político que firmó el memorándum con la Troika en Portugal, la derecha y el Partido Socialista, el mismo bloque político que aprobó el pacto orzamental, el pacto fiscal europeo, está llevando a mi país a un declive muy acentuado y muy acelerado. Mientras bajan los impuestos sobre los beneficios de capital, estos partidos ejecutan un programa de recortes que se asenta en más del 80% en los salarios de los trabajadores y trabajadoras del Estado, los jubilados, y los servicios públicos de salud y educación. Los recortes empezan en los salarios de 600 euros brutos y son presentados como medida estructural y permanente. Más allá de los recortes, los impuestos sobre el trabajo han aumentado un 30%. Esta política regresiva está criando un tsunami de paro con la destrucción de medio millón de puestos de trabajo en el periodo de la Troika, una en cada tres empresas en situación de incumplimiento de pagos delante de la banca y un éxodo masivo de jóvenes. En los últimos años, salieron de Portugal unos 250.000 jóvenes, una ola de 350 personas al día, un surto de inmigración comparable apenas con los años 60, bajo la dictadura y durante la guerra colonial, que llevó muchas centenas de millares de jóvenes portugueses a salir del país. Conjugada con la baja natalidad, que la crisis agudizó brutalmente, este éxodo resulta en una pérdida real de población. Todo este sufrimiento social, tanta miseria, hambre e enfermedad, ¿para qué? En el 2011, cuando firmaban el memorándum con la Troika, nos decían que el Estado portugués había dejado de poder financiarse en los mercados de la deuda pública. Pero la Troika deja el país, en el final del programa 2011-2014, que termina en mayo próximo, la Troika deja el país con una deuda todavía más grande y sin acceso garantizado a los mercados de deuda. Y entonces, el discurso político entra en un momento de alucinación. Con el final, en mayo, del programa de ajuste, el gobierno domina a los medios con el anuncio de la victoria, de los esfuerzos de todos y el cumplimiento de las metas acordadas. Se proclama una salida limpia, sin nuevos préstamos, a la irlandesa, dicen, con una integral recuperación de nuestra soberanía. En síntesis, como dice el jefe parlamentario de la derecha, las personas están peor, pero el país está mejor. Y, al final, ¿qué metas están cumplidas? Sobre el paro, los 12,4% del memorándum están hoy encima de los 16, sin contabilizar la ola de migración. El memorándum de la Troika prevía que en 2013 Portugal tuviera un déficit de 3%. De hecho, el déficit del Estado está en los 5,5%. Se prevía una deuda pública de unos 108% del PIB. La verdad es que es 128% del PIB. Y, delante de la alucinación de los gestores locales de la política de la Troika, cabe entonces preguntar, ¿dejaremos con la salida de la Troika, con el final del programa de ajuste, dejaremos de estar bajo las condiciones impuestas por el BCE, por el Eurogrupo, para obtener financiamiento externo? ¿Tendremos más margen para negociar plazos, intereses y montantes de deuda para liberar recursos al desarrollo económico y a la creación de empleo? ¿La escuela pública, la sanidad, las pensiones, los derechos sociales, laborales y los salarios estarán a salvo de nuevo santaje europeo? Las respuestas son no, no y no. La recuperación de la soberanía política portuguesa mediante el prolongamiento de la austeridad es una fraude. La irrealidad de todo este proyecto se puede leer en los escritos del mismo FMI. Para atingir la sostenibilidad de la deuda pública en dos décadas, habría que lograr un saldo presupuestario primario próximo de 3%. Tenemos un déficit de 5,5%. Teníamos que tener un crecimiento real del PIB de 1,8%. Estamos en estagnación en estos momentos. Teníamos que tener una tasa de interés de nuevos títulos de deuda pública de 3,8%. Y estamos muy lejos de eso. Era necesario un milagro portugués. Lo que tendremos tarde o temprano no será un milagro, sino un nuevo resgate y la continua transformación año tras año de todo un país como parte de una periferia del sur europeo en un territorio de subdesarrollo, un declive demográfico y de civilización donde las oportunidades van terminando. Hace exactamente un año, en el 2 de marzo de 2013, ocurrió en Portugal la más grande manifestación desde la Revolución Portuguesa de 1974. Fue la erupción de un pueblo perplejo, indignado, que se reunió bajo el slogan que se joda la troika. En todo el país, contadas las decenas de ciudades donde hubo manifestaciones, tuvimos alrededor de un millón de personas en la calle, 10% de la población del país. Y esta gente se pronunciaba diciendo que no acepta esta nueva normalidad que se le quiere impor desde la Unión Europea y el poder financiero internacional. No hay que ocultar que desde entonces no volvemos a lograr en el país jornadas de semejante magnitud. Pero creemos profundamente que en la situación queda aberta y que el proseguimiento de la política de Barbari va a encontrar nuevas respuestas en la resistencia popular. Para nosotros, el bloque de izquierdas, el éxito de nuevas movilizaciones va a depender de la presencia en la lucha política de alternativas de izquierdas que rompan con la contrarrevolución austeritaria. Hay que desobedecer a Europa de la Troika en nombre de un programa de rescate de la democracia y del Estado social y en torno de los ejes esenciales que constituyen esta política alternativa. Esos ejes son las políticas fiscales activas, la devolución de los salarios y jubilaciones robadas, la protección de los bienes públicos con la nacionalización de la banca y de la energía y, antes de todo, el rechazo de la dictadura de la deuda, su renegociación profunda, su mutualización europea y la anulación del pacto fiscal europeo. Un futuro gobierno que imponga tales opciones tiene que estar preparado para enfrentar todos los santajes de la Europa del capital y de sus instituciones, delante de la amenaza de la expulsión del euro, somos claros, no aceptaremos más sacrificios, más destrucción social en nombre de la permanencia en la moneda única. Defendremos nuestro pueblo de la agresión de la finanza. El bloque forma parte en el partido de la izquierda europea y en muchos otros foros de debate multilaterales y bilaterales como aquellos en que estamos aquí hoy con los compañeros de Bildu y con todos vosotros, de una larga corriente de esperanza que estructura el campo de la resistencia a la política de austeridad. Por eso, mañana, estaremos con vosotros, nuestros hermanos vascos y muchos otros de otras partes de Europa en las calles de Bilbao junto al Guggenheim para gritar de nuevo que se joda la troika. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.